Puede conectarse, una de las cosas que más me gusta a mí de hacer este tipo de trabajos en redes sociales es la improvisación Los errores se cometen y simplemente vamos corrigiendo, cada vez lo hacemos mejor Y bueno, les decía, ok, perfecto, muchísimas gracias Elena, creo que ya estás conectada Si es Elena Ibarra esta, porque tengo Elena Ibarra, ah, lo que sucede es que ya entiendo Elena, vamos a ver si es esta, voy a mandarte, ahora sí, exacta, perfecto, esta es la Elena que yo tengo Porque se ha conectado otra Elena, Elena C42, que no, listo, debe ser seguramente Elena, Dios, ya te conectaste Aquí estoy Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno Bueno, les decía a los seguidores que se van conectando poco a poco que te tenía hoy como invitada Y que íbamos a hacer una pequeña improvisación hoy, antes de la entrevista formal Para que la gente vaya enterándose de que pues tenemos a la gran cocinera venezolana No solo cocinera, sino cantautora, medio poeta, amante del arte, etcétera, ¿no? Y que además ha tenido una extraordinaria vida, muy acontecida, muy apasionada Y que queremos hoy resaltar de alguna manera esa vida que ha tenido esta extraordinaria cocinera venezolana No sé si tienes algo que decir, querida Bueno, yo muy feliz de conectar así sea por estas vías que no me son habituales Porque no soy nada de tecnología de teléfonos ni nada de eso Soy de manos, pasión y vida, como dices tú Perfecto He hecho todo con estas manos He logrado muchas cosas, gracias a Dios Con mucho trabajo, pero con una inmensa felicidad de descubrir calidades venezolanas Que ha sido para mí, bueno, mi objetivo en la vida Y determinar usos de mercado y definir un mercado que es lamentablemente todavía muy pobre Sí, sí, es una triste realidad, pero bueno Siempre tratando de sobrellevar y tratando de saltar los obstáculos por encima de todo Y tú eres una reina en ese sentido Este, a los amigos que se van conectando ¿Cómo dices? Que hoy en día es muy distinto Porque esta crisis y todo lo del COVID, etc. Ha generado una cantidad de emprendimientos Y una cantidad de desarrollos de mercado De frutas, de vegetales que a mí me tienen absolutamente maravillada No todo es oscuro Gracias a Dios y a la Virgen Tiene que ser así definitivamente Porque si no, ¿cómo continuamos? ¿Cómo nos seguimos desarrollando? ¿Y cómo seguimos innovando? O también creando, ¿no? Si no tenemos esa diversidad y calidad en materia prima Le quería comentar a todos los que se van conectando Que esto es una prueba que estoy haciendo con Elena Porque ni Elena ni yo somos muy duchos en tecnología Yo decía antes que poco a poco he ido aprendiendo con el ensayo y el error Creo que nuestra generación, yo no sé No voy a revelar tu edad aquí, Elena Yo tengo 51 años de edad Y lamentablemente, bueno, no somos muy duchos con esto, mi generación Hay otros que sí Pero bueno, lo cierto es que estamos haciendo aquí una pequeña prueba Para que Elena se conecte Y que la entrevista formal va a ser esta tarde A las 5 de la tarde hora Caracas 4 de la tarde hora Quito Entonces muchísimas gracias a todas esas personas que se van conectando Seguramente se estarán conectando muchas personas conocidas para ti Elena No sé si quieres saludar a alguien No, yo los quiero saludar a todos Como buena cocinera soy una seductora Me interesa el gran público Claro, por ahí está Federico Tichler Por ahí te dice Chucho Rojas Te dice que te ama Quiero decirte además de eso Quiero decirte además de eso Que por aquí entrevistamos a Federico De hecho Federico fue el primer entrevistado aquí En este pequeño espacio de Ají Comino y Papelón Y también entrevistamos la semana antepasada A Tamara Rodríguez Y quiero decir Desde Australia, Elena Y quiero decirte que ambos Tanto como Federico Y como Tamara Hablaron de ti Con muchísimo amor Y muchísimo cariño Ay, no me lo digas Que yo creo que eso es uno de los regalos más bellos De haberte entregado a lo que te gusta Como me he entregado yo Y tener esa recompensa De que un Federico Tichler Que es un ser maravilloso Que una Tamara Que es amiga Que es cercana O sea, reconozcan tu trabajo Y además lo disfruten Porque lo bello de esta profesión Es el placer El compartir El dar Eso es importantísimo Así es Mira, dice Franz Franz Conde Que está conectado Desde Amsterdam, Holanda Gran amigo Que nos quedemos hablando de una vez No sé si tú estás de acuerdo Bueno, yo por mí Claro Yo cuando arranco, arranco Si no se cortan las salsas Dale, exactamente Exactamente Mejor continuamos Entonces sin ningún problema contigo Entonces Si no tienes ningún problema Con tu tiempo No sé Yo tampoco tengo ningún problema Yo tengo el día hoy Completamente libre Y bueno Ya he preparado algo De la No quisiera llamar la entrevista O sea Tengo que llamar la entrevista Porque necesariamente Hago algunas preguntas Pero me gustaría Que fuera una conversa Entre un par de cocineros Por supuesto Salvando las distancias Pero un par de cocineros Que les gusta quemarse Que les gusta hacer guisos Que les gusta cocinar Y que tienen muchísimas historias A través de esa cocina Y bueno Yo quisiera decir Un poco para arrancar Elena Que tú has sido Una mujer Supremamente laburada Dentro de la cocina Has tenido Premios Maravillosos Tenedor de oro Armando Escanone El Gourmand En Francia Etcétera Que si bien Logran reconocer Tu labor Pues Creo Para lo que veo Y para lo que siento Y para lo que veo A través de las cosas Que he investigado Sobre ti Que la humildad A pesar de esos Grandes Premios La mantienes intacta Y eso es maravilloso Para una mujer Venezolana Y rutinera No sé si tienes algo Que decir Con respecto a eso Mira Para mí Mis jueces Y los más importantes Y mis premios Son cada vez Que yo presento Un plato Y logro Enamorar A la persona A quien le estoy Cocinando O sea Yo cocino Por esa vía Emocional Yo no cocino Por técnica Como otros cocineros Que no me meto Con ellos Pero que usan Muchos aparatos Yo cocino Como te dije Con las manos Yo cocino Con la sensibilidad Con el calor Con el fuego Y con esa maravillosa Alquimia Que manejaban Las brujas En la antigüedad Eso Todo eso Me encanta Entonces Para mí El hecho De lograr algo En ese estado Como de éxtasis Que te produce El estar batiendo Un verbo Blanc Que no se puede Separar Porque las moléculas Están ahí Flotando Y unas Y unas Son más gordas Que otras Y si las gordas Se comen A las chiquitas Se corta la salsa Como te decía Para mí Todo eso Es como tirarse Para frente O sea Es el mejor Pronto Que me ha dado La vida Es cada vez Que yo preparo Algo Y lo pruebo Sentirme satisfecha Conmigo misma Eso es un privilegio Y yo Tengo Pocas personas Que me han devuelto Platos Qué bueno Qué bueno En tu En tu manera De hablar Y en tu En tu manera En tu En tu Imagen corporal O en tu En tu Hablar corporalmente Se nota tu pasión Y tu Y tu Y tu entrega A eso que llamas Esa alquimia Que a la que Hace tanto tiempo Buenísimo Buenísimo Tú sabes Que hay un Acontecimiento Que me llamó Mucho la atención Elena Que es que Una vez Tú fuiste Deportada Junto a tu Hermano Hoy fallecido Que en paz Descanse Junto a tu Hermano De Francia ¿Por qué no Nos cuentas Un poco Aunque está Un poco Fuera De la cocina Es un poco Parte de tu Historia Y eso es Interesante Que las personas Que te admiramos Y que estamos Hoy conectadas Contigo Y que de paso Este live Va a quedar En el feed De ají comino Y papelón Colgado Para que todo El que quiera Disfrutarlo Lo disfrute Es un poco Parte de tu Historia También Y me gustaría Que todas Las personas Que te admiramos Lo supiésemos ¿Qué pasó En aquella época En Francia Que fuiste Deportada Junto a tu Hermano En un Acontecimiento Bien Engorroso Para ti Y un poco Triste Para ti En esa época Mira Yo tuve Muchas aventuras En mi infancia Porque mis padres Eran unos personajes Así como De una novela Este Mi madre Formaba parte Del partido Comunista Y fui educada De una manera Extremadamente libre Pero salí rebelde Y salí Susanita No salí Mafalda A mi me gustaba La cocina Y las muñecas Lamentablemente Yo estudiaba En el sur De Francia Y ponía Los muñecos En fila Para estudiar Porque me daba Fastidio Estudiar Sentada En una mesa Entonces les hacía Las preguntas A los muñecos Y los hacía Equivocarse Hasta que dieran Con la buena respuesta Uno de esos días Que estaba Jugando con los muñecos Se pararon Unos carros negros Y se bajaron Unos policías Con unas ametralladoras Y mi mamá Entró rápidamente En el cuarto Y me dijo Bajen rápido Para Para La planta baja De la casa Porque decían Que con Bendit Que era el Del mayo Del 68 Estaba escondido En mi casa Ve tú a saber Si eso era verdad O mentira Nunca lo sabré Porque mi mamá Era de esas personas Que decía Que mientras menos Supieras Mejor Porque así No delatabas Te torturaban Claro Era una cosa Determinante No delatar Sí, sí Era una cosa Claro 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 Te decía Que delatar Era una cosa Muy importante Para esa época Comunista Etcétera Y en mi casa Estaba Teodoro Petcoff Y estaba Nancy Zambrano Estaban todos Los que habían Cruzado de Venezuela Y de hecho A mí me enseñó A hablar En discursos Porque fui Presidenta del Centro de Estudiantes Del Gustavo Herrevi Del Peñalueve Porque yo fui Fundadora del MAS Ok Quien me enseñó A dar discursos Fue a Teodoro Imagínate tú Imagínate tú Te apuesto Te apuesto Que esa parte De tu historia Muy pocos Cocineros Venezolanos Lo saben No A mí me ven Como muy Cifrina Porque Soy una Cocinera Que viene De un Discurso De tres Estrellas Extremadamente Sofisticado Extremadamente Detallista Amo La estética Pero la estética Por el arte Por el diseño Por el cuidado Por la sensibilidad Mucho más Que por El aspecto Frontal De un bonito Vestido Azul En una pastelería Que no entiendo Ok Claro 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 Y ese es el discurso Porque hoy en día Está muy Todo azul Y eso Quizás al principio Vamos preocupándonos Mucho por la estética O mejor dicho Al principio Vamos como Preocupándonos De más Por la estética Cuando empezamos Hacernos cocineros Empezamos a tener Nuestras experiencias De primerizos En la cocina Por supuesto Muchos fuimos Deslumbrados Por Ferran Adria Apuesto que tú También fuiste De alguna manera Deslumbrada Pero después Que pasan los años Vamos cambiando Muchísimos códigos Y muchísimas cosas Y vamos Como obteniendo Nuestro Nuestro estilo Y siempre Casi todas Las entrevistas Que he tenido Por no decir Todas las entrevistas Que he tenido Aquí yo Los cocineros Terminan Echando esa parte Hacia un lado Y van como Convenciéndose De que Es el amor Y la pasión Lo que al fin Al cabo Conecta Con el Con el Comensal A través De la cocina Creo yo Amor Rima Con sabor Exactamente Tú no puedes Hacer un plato Con unos punticos Que apenas Llegan a despertar Una papila Gustativa Y que te dejan Frustrado Y ansioso De dónde está El cariño Del plato Para mí Las salsas Son el cariño ¿Dónde están? Que no las veo Veo dibujos Veo brochazos Veo una cantidad De cosas Que no aportan Absolutamente Nada más Que a la visión Del cocinero Frente a su espejo Pero basta De mirarse Hay que mirar En el espejo Del otro Porque uno Cocina Para los demás Y es en ese Acto generoso Y maravilloso De transmutación En que nos Encontramos Pero eso Está ligado A la historia Eso está ligado A la cultura Eso está ligado A tantos elementos Que no podemos Olvidar Con un simple Un mito Que nos hace Creer Que estamos En el cielo Cuando lo que estamos Es estrellado Exactamente Qué buen discurso Ese Vale Me gustaría muchísimo Que estuvieran aquí Estudiantes de gastronomía Ojalá Se vayan conectando Cuando el Cuando el programa Quede Colgado en el feed De ají, comín y papelón Ojalá lo vean Muchos estudiantes De cocina Para que entiendan Realmente De qué se trata La cosa Hermoso Hermoso Y apasionado Como siempre Tu discurso Elena Mira Quería decirte Entre paréntesis Escuchándote Hablar De esa manera Tan apasionada Que me encanta Que de alguna manera Los cocineros Siempre vamos buscando Pasión y amor En nuestra cocina Que en ají, comín y papelón Te tenemos En mucha buena estima Que te admiramos muchísimo De hecho Hicimos De todo Para conectar contigo Y agradecemos Tremendamente Que hayas Aceptado Admiramos No solamente Tu Tu hacer Tu que hacer En la cocina Sino también La humildad Que sigues manteniendo Elena Muchísimas gracias Por eso Ahora Elena Yo quisiera También Como buen rockero Que fui de pequeño Todavía lo soy Quisiera conversarte Ya tú sabes Por dónde viene la cosa Seguramente Tu sonrisa Te delata Quisiera Quisiera preguntarte Cómo aplicaste Esa pasión Y ese amor En la gran agrupación Sentimiento muerto Porque Recordamos Yo recuerdo Con bastante Vehemencia Y pasión Una época De sentimiento Que arrasaba Que arrasaba Que era un Un motor De buena parte De la juventud Venezolana Y latinoamericana ¿Cómo aplicaste Esa pasión Y ese amor En este caso A la música Específicamente Con sentimiento Bueno Primero Soy una Enamorada De la música Y vinculo La música No de manera Intelectual Sino de manera Emocional Con la cocina Para mí El paladar Es como Un gran instrumento Donde hay ritmo Donde hay armonía Donde puedes Desarrollar Toda una Orquesta De sabores Este Para mí La gente Que tiene Sensibilidad Con los sabores Con los aromas Con las especias Esa ruta Esa ruta Maravillosa La he encontrado No sé Si por casualidad O por suerte En los músicos Ok O sea Primero me he casado Con tres Este No me caso Ni Sino con músicos Ok Y no me seduce Sino un músico Algún alfabeto Particular Habrá Entre la música Y esa emoción Profunda Que me invade Y sobre todo El rock Porque soy una persona Muy pasional Y muy energética Ok Para mí el rock Es un pulso Es el Yo me recuerdo En el concierto De Nine Inch Nails En el poliedro Que yo estaba al lado De las cornetas Cosas que no he debido hacer Y los bajos Me retumbaban Aquí en el pecho Y para mí Era una sensación Como que me estaba Bombeando la sangre En todo el cuerpo O sea Para mí Sentimiento Fue esa sangre Que fluyó En una generación Y particularmente Tuve la grandísima suerte De poder Participar Con ese grupo Que Era como para mí Estar en el movimiento Surrealista En Francia Cuando se sentaban En los cafés A hablar Dalí Buñuel En fin Era Era tan maravilloso Poder Transmitir Y poder Encontrarse En un callayo Que era un poeta Yo lo llamaba Mi jambó Este Y además También decía Mi pollito Porque era muy frágil Callayo tiene una imagen De fuerza Que no es cierta Callayo era un niño En el fondo Muy ingenuo Este Quizás El más Trado Era Pablo Ok Que bueno Como una jovencita Caí en la telenovela Y me enamoré del cantante Y me casé con él O sea Yo he hecho Todos los cuentos Completicos Pues tuve la niñita Este Tuvimos todo Lo que Lo que queríamos Pero Eso Se llama Vivir Yo desearía Que todo el mundo Pudiese Vivir Sus sueños Como yo he podido Morder esa manzana O sea Yo he mordido Mil veces La manzana Y las mil veces De verdad Verdad Si 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 Lo sabemos Por las investigaciones Que hemos hecho De tu vida Y por eso Dije al principio Que habías tenido Una vida O has tenido Una vida Muy apasionada Muy Acontecida Y aprovecho También para decir Que Sabes que Federico Tichler Es un amante De la música Sobre todo El rock and roll Y le gusta muchísimo El rock and roll Latinoamericano Y es un probado Amante De sentimiento muerto Hace muchos años Seguramente Estará disfrutando Mucho De tus palabras Por acá Pero bueno Disfrutó cocinar Con sentimiento muerto Con Pink Floyd En mi cocina Puesto que Él fue El primer chef De la cocina Del Elena Ibarra Del trasnocho cultural Ah Que tal Federico es de los Pocos alumnos Que hacía Las recetas En ecuaciones Diferenciales Como yo Que tal Bueno Ahí tienes Una perla Federico De parte De tu gran Admirada Elena Ibarra Elena Sabemos De esa época De sentimiento Sabemos Que Algo has dicho Acá Que Callayo Era Tenía una imagen Falsa Que no sé Si los medios De comunicación Se la produjeron Pero en verdad Como dices Tú era una persona Muy Tímida Retraído Etcétera Ahí dice Federico Importante leer esto Que es el primer Planazo Que me dio Un policía Fue en el concierto De sentimiento Chacayito Bueno ahí está pues Recibe tu planazo Que seguramente Debes tener la marca Ya porque Concierto memorable Para que Ahí se inauguró Mi primera canción Para sentimiento Que se llama Ayu Payé Y el concierto Arrancó Con Ayu Payé Que Ayu Quiere decir Alma del árbol Y Payé Quiere decir Brujo Entonces es en realidad Un conjuro A la naturaleza Y un homenaje Indígena En nuestra cultura Un poco como El llamado Ayahuasca De alguna manera Porque sabemos Que la Ayahuasca Es también Una Una raíz Descubierta Por indígenas Del Putumayo Que también De alguna manera Reproduce Esa energía Bueno El prefecto De la Ayahuasca En la Ayu Payé Logró que le dieran Sus palazos Al pobre Federico Porque se armó Un zapato Pero tan grande Que le robaron La espada A Brión La escultura Ah claro Porque concierto Fue ahí Una plaza A Brión De Chacayito Cierto Cierto Fue la plaza De Chacayito Y habían 20 mil personas Imagínate tú Eso fue todo Un acontecimiento Todo un acontecimiento Y bueno Sí Yo creo que Fue uno De los conciertos Legendarios Así es Y chévere Recordar esa época Que si fue Que si tú fuiste Protagonista De esa época Yo fui Un grandísimo Fan De esa época Dice Franz Camilo Hablamos Hablamos ¿Cómo? Que estamos En la misma Y seguimos Por lo visto En la misma Visión Exactamente Exactamente Bueno Franz Franz dice Camilo Hablamos más Del ayahuasco Como tú quieras Franz Te puedes manifestar Cuando tú quieras Recuerda que aquí Somos amantes De la improvisación Y de las cosas Del ensayo Y el error Y entonces puedes Entrar acá Cada vez que tú quieras Tienes toda la libertad De eso vivimos todos Exactamente Como ves Estamos teniendo Una maravillosa Conversa con Elena Yo sabía Lo tenía Lo presentía Que iba a ser Una conversa Maravillosa Como ves Una Elena Hermosa Bien Reilona Apasionada Conversando Con todos nosotros Acá Hoy en día Y agradezco Muchísimo eso Elena Elena Otra cosa importante En tu vida Creo que Uno de los Agradecimientos Más importantes De tu vida Fue que En un tiempo No sé si en Francia Creo que fue en Francia O fue en Venezuela Tú te sentías Un poco abandonada Por tus padres Porque estaban Haciendo diferentes Diferentes Actividades Políticas No sé Y Tú contaste En un momento En una entrevista Que Te sentías muy sola Dentro de la casa Porque tu hermano Estaba pendiente De sus De sus De sus cosas De adolescente Y tenías una persona Que Que te cuidaba Que también estaba pendiente De su novio Etcétera Entonces te tenías Un poco Abandonada Y entonces Tú te metiste En la cocina Para ver Qué hacías Porque te estabas Aburrida No hallabas qué hacer Y te encontraste Con unas claras De huevo Y azúcar Etcétera Entonces empezaste A hacer maravillas Y a partir de ahí Empieza Tu pasión Por la cocina Porque no nos cuentas Un poco de eso Elena Mira Tenía cuatro años De edad Mi mamá recién Se había divorciado De mi papá Mi hermano Tenía seis años Más que yo Tenía diez Once años Y estaba jugando Con un primo En su cuarto Y no me dejaba pasar Porque yo era La niñita Chiquita Y la buena De la casa Porque Insisto Siempre fui La Susanita Una Susanita Muy irreverente Con los años Pero era Buenecita Pues Y la señora Que trabajaba En la casa Tenía un novio Y se encerró En el cuarto Con el novio Y yo no hallaba Qué hacer Entonces Yo fui A parte De la coral Del colegio Y la profesora Me había dicho En algún momento Que batiera Claras A punto de nieve Con azúcar Y me las comiera Para aclararme La voz Ah ya entiendo Yo Como no tenía Lo que hacer Agarré las claras Las separé Batí Batí Y cuál fue Mi estupefacción Cuando esa sustancia Viscosa Y que además Huele feo Se transforma En una nube En aquel suspiro Maravilloso En donde me monté Y más nunca Me quise bajar Porque vivo En las nubes Qué hermoso Qué hermoso Y soy feliz En las nubes De donde puedo llegar Exacto Y por eso digo En muchas oportunidades Que eres toda una poeta Porque mira la imagen Que estás dando Te montaste En esa clara Que montó Que subió Por el efecto del aire Que le inyectas A través del Del batidor Dices que te montaste En esa nube Y más nunca Te pudiste bajar Qué hermoso Qué hermoso Por eso digo Batidor Mi amor Esta manito Pregúntale a Federico Cómo batíamos Las claras Y hacíamos concursos En la escuela Yo bato A mano Porque Las esferas Que hace el aire Con la mano Son No son similares Cuando tú bates Con una batidora Son iguales Y son homogéneas Y te queda El suspiro Mucho más Trancado Y el suflé Mucho más Asfixiado En cambio Aquí hay Espacios de aire Con esa interfase Agua-aire Maravillosa Que hace que los suflés Crezcan mejor Y además Se mantengan ¿No? Se mantengan Con más tiempo Claro Y bueno Eso no debes Haberlo descubierto En el primer instante Eso debes Haberlo descubierto Después de mucho Darle caña A la muñeca Ahí con el batidor ¿No? Bueno Eso lo descubrí De manos De un libro Maravilloso De Hervé Tis El gastrónomo Molecular Que fue el que Le enseñó Gastronomía molecular A Ferran Adrià Y a Blumenthal Y a todos ellos Ok Y que lo dejan A un lado En la enciclopedia The Modernist Porque ahí hay Unos problemas Políticos Que no tienen Nada que ver Con el talento Natural de Tis Para explicar Lo que es La gastronomía En toda su sencillez Y en toda su maravilla Para un cocinero Si tú no entiendes De gastronomía Molecular No sabes Lo que estás haciendo Es como Ir ciego Pero desgraciadamente Se ha asociado Lo molecular Con lo técnico Con verificaciones Con todos los aparatos Que no serán Para lograr Transformaciones De volumen Y de otras De otras formas Para darle Novedad A los platos Pero en realidad La cocina Molecular Es simplemente La vida Es la cocina Exactamente Y es un poco También Lo que vimos En la escuela A menos en mi época Se vio Que fue Física y química De los alimentos De alguna manera Empezamos a entender Todo lo que estás hablando A través de esta materia Oye Melena Hay otra cosita Bien interesante En tu vida Como muchas Como muchas Pero vamos a centrarnos Este Mayoritariamente Dentro de lo que tiene que ver Todo con la cocina Por supuesto Porque Hoy en día Nos estamos entrevistando Aunque por supuesto Lo es No estamos entrevistando A la A la músico A la cantautora Estamos entrevistando A la cocinera Hubo un acontecimiento También bien interesante Que tuvo Repercusión en tu vida Que tiene que ver Con la Bueno Muchas de esas De esas De esas Cosas extraordinarias Que pasaron en tu vida Porque yo me atrevo a decir Que tú fuiste Una Una niña Pródiga Una niña Con ciertos Con ciertos Comportamientos Que no pertenecen Que no Que no Que normalmente No pertenecen A las niñas De tu edad Y Pararse frente A un Tres estrellas Michelin Por ejemplo Y decirle Mira Tu Tu postre De Peras al vino ¿Por qué te ríes? Ya te estás acordando Ya te estás acordando ¿Por qué no? Pararse Pero fíjate Una niña Una niña De qué edad Tenías en esa época Mira Yo empecé A ir a los Restaurantes Tres estrellas A la edad De Siete Ocho años Bueno Entonces fíjate Una niña De ocho años Que se para Una niña De ocho años Que se para Frente a un Tres estrellas Michelin Y le dice Señor Su postre De peras al vino Tiene mucha Mantequilla Eso es Extraordinario ¿Qué pasó a partir De allí Elena? Que no Tengo grandes amigos Y que Viejo Eso no fue A los ocho Yo a los ocho Fui a su primer Restaurante Pero esto ya fue Cuando yo tenía Catorce Quince años Ok Lo de las peras Que es mi madre Al día siguiente Pero todavía Era revivo Y él Me dijo Usted Definitivamente Va a ser Cocinera Yo le invito A que venga A mis cocinas Para aprender Porque no se va A salvar O sea Por más que quiera Usted tiene eso En su esencia Y yo empecé Hacer mis pasantías Donde vi Con el equipo De él Donde había Una persona Que ponía Una florecita O sea Aquello era Pero una joyería Ok Y yo no tocaba Absolutamente Nada No me dejaban Pero agarrar Un cuchillo Ni por error O sea Pasaba todo el día Ahí Íbamos al gimnasio Con los cocineros Hacía el turno Desde las nueve De la mañana Hasta las once De la noche Que el mismo Dieme Llevaba A la estación Del metro Para que yo Me devolviera Para mi casa Pero antes De ir al metro Me cerraba Los ojos Y me daba A probar Siempre Un producto Diferente Y recuerdo Y recuerdo Que me dio Un caviar Descargó De caracoles Descargó Y yo cerré Los ojos Y dije Estos son almendras Ok Y me dijo Escargó Cada Escargó Pone un huevito Y yo Y yo Me comí Como A diez Oye Que premio Se dio ¿No? A toda Cabeza Y me imagino Que tú A partir de allí El desarrollo Sensorial No solamente Sensorial Me refiero Al gusto Y al olfato Explotó ¿No? De alguna manera Cambió Todo Tu percepción De los sabores Y los olores Él logró Hacerme sentir Porque me cerraba Los ojos Y me daba La salsa Y me decía Que tenía Que explicarle Que tenían ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces Tenía que Describir Esto tiene Clavo Esto tiene Anís Estrellado Esto tiene Y él Se dio El trabajo De despertarme Los sabores De despertarme Sensorial De una manera Que ningún maestro Hubiera podido Hacer en una escuela Y además Lo hizo De la manera Más generosa Porque Regalarte Diez huevitos Diez caviares De escargot No era cualquier cosa ¿No? Elena Elena No sé si tienes Aún Tienes suficiente Tiempo todavía O si quieres Nos adaptamos Sí, sí Tranquilo Perfecto Elena Yo me vine Yo me vine a un lugar ¿Cómo? Me vine a un lugar Especial Porque en mi casa No hay internet Ah, perfecto Entonces Esto De Caracas Que me Amablemente Me prestaron La cabina Para hacer La entrevista Ah, perfecto Muchísimas gracias A ti Por ese Por ese esfuerzo Y por ese compromiso Mira, por aquí Te dicen Maywa Te dice Elena Te saludo Con cariño Desde Málaga Imagínate tú Con muchísimo cariño Desde mi cocina A todos los que están Oyendo Que se fajen Que inventen En que por ahí Voy a comer A sus restaurantes Porque en mi tercera edad Que todavía Pretendo que no piso Este Me voy a dedicar A viajar Para ir a comer A donde están Todos mis alumnos Y a donde están Todos esos talentos Maravillosos Que les gusta comer Como a mí Chévere Muchísimas gracias Seguramente estarán Muy agradecidos De que les visites Elena Acabas de abrir Por fin Dicho por ti misma Tu página web No sé si quieres hablar Un poco sobre tu Nueva página web Bueno Ha sido un trabajo Enorme Este Primero porque Yo no estaba Acostumbrada Hasta que hice La cocina Extraordinaria A escribir Mis recetas A ser metódica A ser ordenada En ese sentido Pero Mi trabajo Durante Trece años En Palms Me permitió Escribir Las recetas Dibujar Dibujar Las recetas Y ser Bastante más Ordenada En razón de eso Es que yo Me veo En la necesidad De mostrar El trabajo Porque Como no soy De redes Siempre he estado Como muy metida En la cocina Y muy poco He divulgado El trabajo El trabajo Que he realizado Entonces Todo lo que es En la coincidencia De los contrarios De Dalí Todo es Feres un cubo De Cortázar Todos esos menús Inspirados Por maravillosos Maravillosos poetas Y artistas Que me Que me fascinan Y que me conmueven Me parecía Que era importante Que se compartiera Igual que la metáfora Porque Yo he vivido Toda la vida Rimada Desde chiquitica Yo rimaba todo Y mi mamá Me regañaba Porque La rima Que me domina Era mal vista Este Eso era cursi Entonces Había que tener Rimas libres Y yo empiezo A rimar Desde muy temprana edad Y en la cocina Cuando hablo De los platos O se me ocurren Los platos Muchísimas veces Son rimados Entonces Hay un lado Poético Que me habita Pues Es así Ya dice nota Y está en la página Se nota a leguas No solamente en la página Sino que cuando conversas Y cuando hablas Siempre haces Alusión a la poesía De alguna forma Elena No podemos negar Que la cocina A través de 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 la historia Es un Recinto Tremendamente Masculino El 80% De los cocineros De los cocineros O de los cocineros Que Habitan hoy en día Las cocinas del mundo Son masculinos Y otro 20% Sigue siendo 20 o 30% Ahora Hoy en día Es femenino Pero tú Te destacaste En Caracas Básicamente Como una chef Mujer Que supo Como Sobrellevar Una cantidad De cosas En cuanto A lo que te estoy diciendo En cuanto a La masculinidad Dentro de la cocina Tú de alguna forma ¿Tú de alguna forma Aceptaste eso Como un reto O lo llevaste Naturalmente Dentro de la cocina Esa Imponer tu feminidad Y tu valor de mujer Dentro de la cocina Tan masculina Tan masculina Mira Me costó mucho trabajo A punta de pestañas postizas Y Tacones Y bufandas Y maquillaje Este Utilicé Abiertamente La feminidad Y la seducción Para Lograr Bueno Hacer contacto Con un mundo Que era Muy duro Que no te ayudaban Ni para bajar Una olla ¿Sabes? En mi época No existían brigadas Yo viajaba Con un cocinero Nada más Y entre los dos Teníamos que hacer 300 cubiertos Este La verdad Es que era Era muy rudo Y Yo no Tuve Yo tuve Reconocimiento De mi clientela Que era una Clientela Por suerte De muy alto nivel En Venezuela Como don Alfredo Bulton Este Cruz 10 Soto O sea Artistas Muy reconocidos Pero El reconocimiento Público Vino muy tarde Ok O sea Yo me gano El dinero de oro Cuando me gano El gourmand No antes Exacto Ok Y me gano Ahí En la mención Al libro Y me gano El primer premio Que si me gané Sin necesidad Del gourmand Fue el Armando Estanone Ok Este Pero todo lo demás O sea Todas las demás Menciones que aparecen En la página web Este Hoy en día Entre las mujeres Más destacadas De Iberoamérica Como cocinera Todo eso viene A raíz Del premio Del libro Perfecto Perfecto Entonces Cobra mayor Importancia Lo que te acabo De comentar Antes de que Respondieras Con respecto Con respecto A la masculinidad En esa época Hoy en día Sigue prevaleciendo No tanto Como antes Pero en esa época Era brutal 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 Bueno Brutal Y yo te voy a decir Una cosa Yo utilicé El verbo Este Y se burlaban De mí Porque yo decía Yo quiero una cocina Impoluta Y todos los muchachos Se miraban Porque no sabían Que quería decir Impoluto Y aparte Me di cuenta Que como era tan machista La cocina Y pasaban Todas esas horas Encerrados Todos esos hombres Que el verbo Erótico Era importantísimo Para que se aprendieran Las cosas Que yo quería Entonces yo Por ejemplo Me acercaba Y decía La cópula De las moléculas Ok Y todo se ve Pero no se olvidó Nunca Y eso si lo entendían Cuando decías Cópula Si lo entendían Claro Y no se los olvidó Jamás Que tal Bueno Así son las cosas Así son las cosas Esos son Las Diferentes Acontecimientos Que suceden En la cocina En cuanto a Todo este Masculinidad Pero hoy en día No es así Hoy en día Hay bastantes Mujeres Dentro de la cocina Me parece Maravilloso Que se esté Como equilibrando La cosa Aunque por supuesto Todavía hay una presencia Importante de masculinidad Oye Te voy a decir una cosa Ok Te voy a cortar Para decirte Algo muy rudo No, no, no No te preocupes Tienes toda la libertad Las mujeres ¿Cómo? Repíteme Las mujeres Que hoy en día Las mujeres Ok Están Volviendo A la cocina Después de haber sido Abogadas Ingenieros Banqueras Etcétera Y ahora Y ahora Que se preparen Los hombres Porque los hombres Tuvieron que ir A escuelas De cocina Para aprender A hacer un arroz En cambio Las mujeres Nos obligaban A aprender A hacer el arroz Para los maridos Para los papás Y para los hermanitos Así es que Yo Me reto Con muchísimo Más valor Frente a una mujer Que tiene Todo un chip Y un bagaje De cocina De verdad De cocina Y que no tiene Que estarla Estudiando el libro Sino la tiene Tatuada En la piel Exactamente Y yo no me siento Opendido Ni me parece rudo Lo que acabas de decir A mí me parece eso Sencillamente Maravilloso O sea Yo siempre he dicho Que el simple hecho De que la mujer Nos da la vida Ya por ahí Nos llevan Un trayecto Un trayecto En la carrera Que la intención No es No es Tener una carrera O una competencia Pero si hay Una Un género Que ha sido De alguna manera Maltratado Por el hombre Por supuesto Que ha sido la mujer Eso tenemos que aceptarlo Y el hombre Que no lo acepte Pues morirá Morirá machista Y morirá Encerrado En su propio ego Como digo yo Un acontecimiento También bien importante Dentro de la cocina Venezolana Vamos a hablar Un poco De la cocina Venezolana La cual tú has Desarrollado Durante toda tu vida Muy a tu estilo Y a tu manera A partir de los 80 Suceden una Una serie De acontecimientos En Venezuela Como el Viernes Negro En el 89 Ocurrió el Caracazo Etcétera Que hicieron Que Venezuela Entrara En una crisis Importante ¿No? Y a su vez Los chefs franceses Que habían en Caracas 80 82 83 84 85 Empiezan A irse Por diferentes Motivos De Venezuela Y quedan Los Los chefs De ellos O los Cocineros Venezolanos Que ellos mismos Fueron formando Y empezaron Un proyecto Dentro de la cocina Muchísimas gracias Mercedes Oropesa Por conectarte Supongo que conocerás A Mercedes Oropesa Elena Como no Gran amiga Muchísimas gracias Mi colega Y además Una fajada Que queremos Entrevistar aquí Pero no hemos podido Bueno poco a poco Más adelante Se dará Esa oportunidad Entonces te decía Elena Que se generó Una A través de esta crisis Se generó O nació Una generación De cocineros Venezolanos Que empezaron A desarrollar La cocina Venezolana De una manera Exquisita Y también Por supuesto Apoyados Por el libro De Amando Escanone Por la Asociación Venezolana De Gastronomía Por los libros De Rafael Cartay Por el trabajo De Miro Popic Por el trabajo De Benamifiman Etcétera Y entonces Esa generación Puso La cocina Venezolana En el tope En una época Tomando en cuenta Eso ¿Cómo ves La cocina Venezolana En el 2021 Hoy en día ¿Cómo ves La cocina Venezolana? Fíjate que En ese momento Es cierto Que se da Un movimiento Importante Digamos De sustitución De estos cocineros Franceses Por esta nueva Generación Pero todavía Extremadamente Transculturizado El discurso Claro que sí A mi entender El conocimiento Del mercado Y la ausencia De oferta De mercado Porque no tenemos Una agricultura Ni unos artesanos Todavía Como decía Al principio Que sostengan Un discurso Sustentable De cocina Venezolana Lamentablemente La propuesta Era limitada O sea Limitada Todavía Mucho queso Crema Mucho salmón Con muchas Referencias Extranjeras Y muchas técnicas Francesas Sobre todo Bueno Salpicadas De un ají dulce Que guiñaba El ojo Por ahí Pero Pero No era Al revés Como hicieron Los franceses Que fueron Sus productos En primer plano Y luego El divertimento Venía de fuera Ok Entonces Yo veo Con mucho Placer A pesar De la enorme Crisis Gerencial Que están Viviendo Los restaurantes En este momento De COVID Tan terrible Yo veo Que El mercado Se ha llenado De emprendedores De propuestas De Como te decía También al principio De legumbres De frutas De hierbas De cosas Sorprendentes En sus perfumes Y sus sabores Y si hay La posibilidad De hacer Una cocina Venezolana Con calidades Locales Todavía A pequeña Escala Pero De muy Alto Nivel Yo creo Que los cocineros Que en este momento Están Apostando Por el país Están Apostando De manera Valiente Y además Están Investigando Están Buscando Están Viniendo Camiones Desde los Andes A pesar Del problema De la gasolina Con una Batata Rosada Cada vez Más Bella Una Batata Andina Que no Conocíamos Unos Ajos Machos Maravillosos O sea Todo lo que Se sembró Incipientemente O que personas Como yo Como Federico Como Mercedes Tratamos de enaltecer En algún momento Se está viendo Reflejado hoy En un mercado Cada vez Más poderoso Y por Donde vamos A tener Una salida Económica Hacia afuera Con todos Esos Venezolanos Fuera Añorando Su ají dulce Que Es imposible De olvidar Sí La gran Bandera La gran Bandera De la cocina Venezolana En el resto Del mundo Maravilloso Eso también Hay que tomarlo En cuenta Por supuesto Ese desarrollo De los productores Venezolanos Tengo conocimientos A través De Nelson De Nelson Y de Ana Belén Por ejemplo Que en el Vallecito En Vallecito En Mérida Tienen tiempo Haciendo cosas Maravillosas En cuanto a lo que Tú estás hablando En este momento ¿No? Y fíjate Dice Federico Como un comentario La cocina Que están haciendo Daniel Torrialba En el asador Y José Antonio En atrio Es la gran Nueva propuesta De la gran Cocina Venezolana Bueno Ahí van Ahí vamos Poco a poco Es cierto Y yo Te digo aquí Como primicia Ajá Muy importante Que vuelvo Vuelvo al ruedo Vuelvo al ruedo Con todos esos platos Que yo exploré En mi libro Yo voy a explorar Una faceta De la cocina De la cocina Con ingredientes Amazónicos Con ingredientes Extraños Y maravillosos De un nivel Bastante sofisticado Y eso me tiene Muy feliz Que bueno Entonces Entonces el chef Acuña Y Giddy Rodríguez Deben estar muy contentos Si ya tienen La información Si no la tienen Bueno La tenemos aquí En Giddy Comunicopelón Estoy diciendo Por primera vez Elena Ibarra Acaba de decir Que vuelve al ruedo Y vuelve Como una propuesta Esencialmente Amazónica ¿No? No 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 Una propuesta Con las técnicas Que toda la vida He manejado Que son Francesas Obviamente Este Pero con ingredientes Sorprendentes Ah perfecto Tanto amazónicos Como otros Perfecto O sea Todo lo que me sorprenda Estará Transformado Por estas manos Si Dios quiere Y bueno Y espero Poder hacerlo Lo mejor posible Pues Bueno Seguramente será Seguramente será Maravilloso Y muchísimas gracias Por dar la primicia En este programa De aquí Con Viní Papelón Elena Elena Ya para finalizar No te quitamos Más tu tiempo Tampoco queremos Que se haga tan extensa Porque termina siendo Aburrida La conversación Cuando se hace tan extensa Quiero yo ser aburrida Por Dios Y yo tampoco Yo tampoco Quiero caer en eso Entonces fíjate Siempre tenemos como dinámica En la conversa De Jaíz Un minipapelón Una última parte De pequeñas preguntas Preguntas Cortas Y de respuestas Cortas Pero tú tienes La libertad De Extenderte En alguna de esas En alguna de esas Respuestas Si tú quieres ¿Sí? ¿Qué ¿Qué tienes? ¿Qué no tienes Que quisieras tener? Más amor Maravilloso ¿Baja la velocidad ¿Qué quieres? Voy A veces voy A mucho más velocidad De la que quisiera Tengo que meterme El freno de mano Perfecto ¿Odias Algo de la cocina? Odio No Nada Ok Gustavo Cerati O Ricardo Arjona Bueno Odio la cocina Odio el exceso Odio el exceso La falsedad Ok La El que los ingredientes No se expresen Y que se vean Sabes Enmascarados Por Salsas Por quesos Por Por excesos Pues me gusta La ligereza Me gusta la sencillez Perfecto Gustavo Cerati O Ricardo Arjona Gustavo Cerati Por favor Puente de amor Caragotas Caragotas con azúcar O sin azúcar Caragotas con azúcar O sin azúcar Sin azúcar Perfecto Con crema Con crema de auyama Con crema de auyama Crema de caragotas Con auyama Que el toque del dulce Se lo da la auyama Pero separado No se mezcla Si no se encuentran Ahí hay una copula De sabores Ah bueno Eso lo entendimos Ya perfectamente Y tremendo ejemplo Das ¿Qué adornos te gustan Dentro de la yaca? ¿Y cuáles no te gustan? Me encanta el jerez Que le ponía a mi mamá A la masa de la yaca Junto con ese tremendo Caldo de gallina Que hacía Que era una cosa mágica Con las ramas De cilantro en flor O sea Los compuestos Como llaman aquí Gigantescos Aquel caldo era Levantamuertos Y hacíamos La masa Era líquida Y luego Con el revés Del cuchillo Pintábamos Las hojas De De plátano Entonces Para mí El hacer la yaca así ¿Cómo no iba yo A entender De estética Después de hacer Una yaca Que no era una bola Que uno pegaba Contra un Contra una Una tabla ¿Entiendes? Solo que era Aquella sutileza Y aquel matiz Gracias a mi madre Maravilloso Elena ¿Hay que formar peos En cocina? No Se cortan la salsa Exactamente Bueno Arepitas con nata O empanada de cazón Empanada de cazón ¿Caraotas negras O garbanzos? Mi aproximación Al mar Amo el mar Ok Tu aproximación Al mar ¿Caraotas negras O garbanzos? ¿Caraotas negras O garbanzos? Ajá Caragotas negras ¿Arepas preferidas? ¿Tu relleno de arepas preferidas? Mi relleno de arepas preferida A ver, a ver Carne mechada Perfecto ¿Algún plato de tu infancia Que recuerdes con muchísimo cariño? Los coliflores rebozados De mi abuela Que me los comía de merienda Los sacaba del horno Les ponía limón Y soya ¿Qué tal? Qué rico ¿Alguna obsesión dentro de la cocina? Hacerlo bien Excelente En tu última cena, Elena ¿Tu cena sería Innovadora O tradicional? Guau Para mí es imposible Desligar la innovación De la tradición Porque toda tradición Debe ser reinventada Excelente ¿Experiencia O academia Dentro de la cocina? Experiencia ¿Nutrición O placer? Las dos Excelente Ambas ¿La cocina es un arte O un oficio? Un oficio Que seduce al arte Excelente respuesta ¿Arepa O pan? Ay Dios Depende de con qué Yo soy de múltiples Amores O puede ser arepa O puede ser pan Depende Chévere ¿Algún vicio de trabajo? ¿Algún vicio? ¿Algún vicio? La perfección Perfecto ¿Tienes algún Héroe en cocina? O sea ¿Tienes algún colega Que admires muchísimo O que hayas admirado Durante toda tu vida? Pierre Gagnier Pierre Gagnier Pierre Gagnier Que fue mejor chef del mundo Y que tiene su restaurante En los Campos Delicios En París Nada más y nada menos Tres estrellas Excelente Elena Una pregunta un tanto difícil Puede ser un tanto La respuesta puede ser muy fácil Para ti Pero para la mayoría De las personas Que se la he hecho Ha sido un tanto difícil ¿Te irías de Venezuela En algún momento? No Así Tajante Para nada Me es muy fácil Decirte Que me quedo aquí Soy de aquí Huelo a este país Lo siento Palpita en mí De ninguna manera Me habré de ir Excelente Excelente Y te admiramos Aún muchísimo más Por eso Lamentablemente Algunos han tenido Una circunstancia Forzosa Pero bueno Los que Los que se puedan quedar Pues maravilloso Y más maravilloso aún Si están desarrollando La cocina venezolana Bueno Una despedida Elena Muchísimas gracias Por aceptar mi invitación Hoy aquí La entrevista O la conversa Que hemos tenido Ha sido tal cual Como la esperaba Una mujer Apasionada Simpática De verbo Muy Muy Fácil Como decía antes Se reflejan Los matices poéticos En cada una De tus palabras Y aquí en Ají Comen y Papelón Que tiene como Principal Objetivo Resaltar La labor Del cocinero Venezolano En el mundo Hoy estamos Muy orgullosos De ti De tu labor De tu trabajo De tu historia De tu trayectoria Dentro de la cocina Y nos sentimos Muy halagados De haberte venido Hoy aquí En Ají En Ají Comen y Papelón Si tienes Presente Presente y cada vez Más presente Espero por las redes El próximo 6 de mayo Estoy con la Academia Española de Gastronomía En un live Igual Y bueno Me están Me están llamando Creo que Ha llegado el momento De que Termine De darle Una firma A esta carrera Venezolana Que tiene tanto Que decir Excelente Gracias y miles De gracias Muchísimas gracias Muchísimo éxito En tu vuelta A los fogones Y esperamos Que tengas muchísimo éxito Elena Muchísimas gracias Y te admiramos muchísimo Y muchísimas gracias A todos Por participar Hoy En esta hermosa conversa Gracias Y fuego Chao Elena Muchísimas gracias Chao Chao